Un piano callado y helado a mi lado Un trozo de tu foto y yo solo yo Cantándole a la soledad, cantándote a ti Cantando de su vida, tu partida Quiero verte, tenerte Y vestir con mis besos cada espacio de tu cuerpo Y quiero verte, tenerte Y sentirte aquí en mis brazos Y encender la magia en este cuarto Tengo ganas de correr a ti y hacerte un amor Piénsalo bien, míralo bien, mirá Que soy el único que puede entenderte Y tus locuras comprenderte Tengo ganas de correr a ti y hacerte un amor Sé que yo te hice mal Sé que no merezco ni un poquito de ti Pero ya la verdad es de correr a ti y hacerte un amor Ya no aguanto tanta soledad Ya no aguanto sentirme así por ti Te sueño, despierto Todavía te tengo en mis brazos Te beso los labios, pero no estás aquí Perdóname mi amor, perdóname No puedo vivir así, pensando que te perdí Quiero verte, tenerte Y vestir con mis besos Al espacio de tu cuerpo, hoy quiero verte Tenerte Y sentirte aquí en mis brazos Y encender la magia en este cuarto Tengo ganas de correr aquí, hacerte el amor Piénsalo bien, míralo bien, mirar Que soy el único que puede entenderte Y tus noturas no me ganas de correr a ti, hacerte el amor Sé que yo te hice mal, sé que no merezco ni un poquito de ti Tengo ganas de correr a ti, hacerte el amor Ya no aguanto tanta soledad Ya no aguanto sentirme así por ti Tengo ganas de correr a ti, hacerte el amor Vuelve por favor Vuelve por favor Tengo ganas de correr a ti, hacerte el amor Tengo ganas de correr a ti, hacerte el amor Hay contigo, hay contigo, quiero estar Y a tu lado despertar Corre a ti, hacerte el amor Sé que yo te hice mal, sé que no merezco ni un poquito de ti, pero enviarte de mi Corre a ti, hacerte el amor Recapacita mi princesa Recapacita, mi corazón te necesita La vida no es la misma si tú no estás Corre a ti, hacerte el amor Hay contigo, quiero estar Y a tu lado despertar Te amo, 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 te amo